Si te encanta viajar y quieres tener información de un trabajo que te permita viajar alrededor del mundo, conocer culturas muy diferentes y tener aventuras únicas, pues le has dado clic al video correcto. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Nati, soy de Ecuador y actualmente me encuentro viviendo y trabajando en Tailandia en una escuela internacional. Si son nuevos por acá, les quiero contar que junto con mi esposo Martín, llevamos más o menos 12 años recorriendo el mundo como profesores. En este video quiero compartir información muy clara y precisa de cómo funciona esto de viajar alrededor del mundo siendo profesor. Así que no se pierdan ni un segundo de este video, vaya a coger una agendita con un lápiz, porque lo que se viene va a estar 10 sobre 10. Y bueno, para que la información sea súper facilita de seguir y no hay excusas de que está un lío, que sí, que no, he dividido el video en cuatro partes. La primera parte se va a tratar sobre todos los requisitos que necesitas. La parte número 2 se va a tratar de cómo aplicar y dónde aplicar. La parte número 3, cuándo debes aplicar. La parte número 4, en qué países puedes aplicar. Y la parte número 5, las ventajas y las partes negativas de un trabajo de este tipo. Y bueno, ya rapidísimo vamos a empezar con la parte número 1, los requisitos. Ojo pelado que vamos a hablar de los requisitos que necesitas para aplicar al trabajo como profesor internacional. No estamos hablando para los requisitos que necesitas cuando ya vas a viajar, ya te vas a mudar y todo ese lío. No, vamos a hablar, ojo, de los requisitos para aplicar al trabajo. Requisito número 1 y súper importante, necesitas un título de tercer nivel, una carrera universitaria, que haya sido de modo presencial. No se valen las carreras que hayas hecho online, tristemente no, no se valen esas carreras. Y también tu título debe estar acreditado por el ministerio o por las oficinas de educación de tu país. Bueno, ahora vamos con el requisito número 2. Ya que te vas a dedicar a dar clases, es decir, vas a ser un mister, una miss o un profe, necesitas sí o sí tener un curso de educación. Este curso dura tan solo un año y se llama PGCE por sus siglas en inglés. Este curso es el Postgraduate Certificate in Education. Tiene que ser sí o sí de una universidad en Inglaterra. Pero aguanten, aguanten, ya sé que capaz algunos están diciendo, yo no tengo el dinero, yo no tengo el tiempo, no puedo irme a Inglaterra por un año, esta señora, esta man, esta persona que está hablando está loca. Aguántense, aguántense. Antes estos programas se podían realizar solamente viajando por un año a Inglaterra. Pero ahora, pero ahora, hay la opción de que puedas hacerlo desde tu país. En este curso necesitas tener una parte teórica y una parte práctica. La parte de teoría la puedes realizar online y la parte práctica puedes hacerla en una escuela también desde tu propio país. Obviamente, si quieres, tienes el tiempo y la billetera te lo permite, puedes obviamente ir a un año a Inglaterra y hacer el curso completo allá. Pero si no puedes, hay la opción de hacerlo también desde tu país. Así que el decir, no tengo dinero, no tengo dinero, no es una opción. Mientras uno pueda, siempre va a haber la forma de lograrlo. Ahora, en la cajita de descripción les voy a dejar varios links con nombres de universidades que tienen este programa en versión online para que le puedan dar click y puedan tener información sobre el curso que se llama PGSI. Obviamente, también ya que le dan click a ese link, le pueden dar click al suscribirse. No es cierto, sea de patito. Y bueno, en la última parte de requisitos tenemos que hablar del inglés, ya que este es el idioma en el cual vas a impartir las clases en estas escuelas, a no ser que quieras o puedas dar español, francés, alemán o cualquier otro idioma que puedas ofrecer a las escuelas. Esos son básicamente los requisitos que necesitas para aplicar al trabajo de profesor internacional. Obviamente, con un lindo CV y preparado súper bien, por si acaso, te llamen para una entrevista. Y sin más preámbulos, vamos a empezar la parte número 2. ¿Cómo aplicar y dónde aplicar? Pues, existen varias páginas web oficiales donde las escuelas ponen los puestos que están disponibles. Tenemos también agencias de empleos donde tú te puedes inscribir. No te cobran a ti, ya que el costo de esa transacción está dada por la escuela. Y también puedes buscar directamente en páginas web de escuelas alrededor del mundo. Algo súper importante, las escuelas serias de calidad jamás van a poner anuncios en Facebook, Instagram, TikTok o en ninguna red social. Si encuentras algún tipo de anuncio de este tipo de trabajo en redes sociales, tienes que estar ojo pelado porque generalmente no es muy confiable. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Saber que donde aplicas es algo real. Y así súper rapidito vamos avanzando con la parte número 3. ¿Cuándo aplicar? ¿Se puede aplicar en cualquier mes del año? Pues la respuesta es no. Generalmente la mayoría de trabajos o la mayoría de escuelas empiezan a buscar profesores a partir del mes de octubre hasta más o menos finales de febrero. Obviamente hay escuelas que van a buscar profesores luego de esto. Especialmente si buscas trabajos en Europa, puede ir incluso hasta abril, mayo. Pero esos son los meses donde generalmente debes estar ojo de chícharo para poder aplicar y encontrar un buen trabajo. ¿Cuántas aplicaciones puedes hacer sin fin? Nosotros cuando tenemos que cambiar países o movernos, hemos aplicado, no sé, yo he perdido la cuenta de cuántas aplicaciones hemos hecho. Puedes generalmente aplicar a 10 escuelas y te llamarán 2 o 3. Mientras más apliques, mayor chance de conseguir un empleo tienes. Entonces, a estar mosca. Y vamos avanzando súper rápido. ¡Qué bien! Parte número 4. ¿A qué país puedo aplicar? ¿Puedo trabajar literalmente en cualquier país? Y la verdad y la respuesta es sí. Puedes aplicar a cualquier país del mundo que tú quieras. Puedes ir a países en Asia, en Medio Oriente, en América Latina, en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Depende de ti. ¿Cuál es el lugar del planeta donde quisieras ir, donde quisieras vivir? En este caso, hemos trabajado en escuelas en Europa, en Medio Oriente, en Asia. Jamás hemos ido a África, no hemos estado en Australia. Ah, y bueno, qué loca. Obviamente en América Latina. Pero aguántense, aguántense un segundito. Esto es muy tentador, pero antes de aplicar tienes que pensar con cabeza fría. Porque la regla es, mientras más difícil sea el país, mejor paquete económico te puede dar. Les explico. Generalmente, en estas escuelas te van a pagar tu salario, te van a pagar los tickets aéreos para llegar al país, las visas, porque vas a ser residente legal en el país donde estés viviendo, van a darte educación generalmente gratuita para tus hijos y te van a dar una casa para vivir. Ahora, si este país, por ejemplo, es un país en Medio Oriente donde muy pocas personas van a ir, el paquete económico va a ser mucho, mucho mejor que si quieres ir a una isla paradisíaca donde la mayoría de profesores quieren ir. ¿Sí me comprenden la idea? O sea, si quieres ir a un lugar de vacaciones perfecto, el paquete económico va a ser un poco más bajo. Si el país es un poco más raro o hay menos personas a las que quieran ir a ese país, el paquete va a ser mucho mejor. Claro, ahí sí ya viene la prioridad de cada persona. Si eres joven, no tienes familia aún y lo que te interesa es solamente viajar por el mundo y tener un salario bueno, una casa, tú me entiendes, entonces puedes aplicar a cualquier lugar. Si ya tienes una familia, niños en la escuela, tienes que pensar un poco más dónde vas a tener mejores beneficios para ti y la familia que te va a acompañar. Y la cantidad de bicicletas que vienen a esta hora al parque. ¡Híjole! Y así rapidito ya vamos a empezar la parte número 5 porque sí o sí tenemos que hablar de las ventajas y desventajas de tener este tipo de trabajo. Entre las ventajas, obviamente, está el poder trabajar y vivir en países increíbles alrededor del mundo. Segundo, generalmente las escuelas te van a ofrecer un muy buen paquete económico. Tercero, tus hijos podrán tener una muy buena educación y eso a futuro les va a beneficiar muchísimo. Y como todo en la vida, siempre va a haber un lado positivo, pero también un lado negativo. Esto también es muy, muy personal y es algo que les quiero compartir. Lo que a mí más me ha costado es estar lejos de mi familia. En mi caso, yo soy súper extra, re pegada, como se dice en Ecuador. Yo soy súper mamera, hija de mamá y papá. Entonces, a mí sí me costó. Me costó al inicio y me cuesta desde siempre. No hay día que yo no esté llamando y pues gracias a Dios existe WhatsApp ahora. Pero segundo, la carga de trabajo en estas escuelas es muy, muy alta. Tienes que saber trabajar bajo presión. Esta idea de que el profesor se sienta y lee el cuentito, aquí no sirve. Te ponen estándares de trabajo muy altos y tienes que cumplir metas súper, súper, súper estrictas. Además que tienes que obviamente lidiar. Si estás trabajando en Asia, por ejemplo, que es nuestro caso, tienes que lidiar con padres que son muy exigentes con sus hijos. Y eso sí pone un poco de presión en ti. Pero bueno, aprendiendo a manejarlo, se sale adelante. Y bueno, espero que la información que he compartido con ustedes haya sido en verdad clara y precisa como les ofrecía al inicio. Porque si no, ya quedé mal. Espero de verdad que les haya gustado el video y más que todo que sea de utilidad. Si tienen preguntas, déjenme abajo en la cajita de comentario. Síganme en Instagram, mándenme algún mensaje que yo de verdad, sin ningún egoísmo, les puedo ayudar en todo este camino. Y bueno, como les dije antes, si le dan click a los links de abajo, no se olviden de darle click al suscribir. Y si les gustó el video, de darme un like. No se pierdan el próximo video. Y nos vemos pronto.